Dice Deja que te cuente lo que vivió mi gente Escucha bien atentamente Deja que te cuente lo que vivió mi gente Y luego dime que se siente En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Africanos en cadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua No me la toques No me le peguen la negra Si es así prepárate pa' guerra Hijo de changón Zumba, marimba y chonta No me le peguen lo que te toca Si te meten con los míos Se te va a armar un lío De una sola ganita Te voy a dejar dormido Prepárate Que llegó la negra Que llegó la negra mente Afrique en Colombia Con nosotros nadie inventa Hay un matrimonio africano Esclavos de un español Él le daba muy maltrato Y a su negra Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegué a mi negra No le pegué a la negra Que no No le pegué a la negra Óyeme No le pegué a la negra No le pegué a la negra Ya siento de la piqueta Que ya no se toca No le pegué a la negra Porque de pronto se estrella Mi puma en tu boca No le pegué a la negra Algo y por cuenta Lo que te voy a dar Si tú tocas mi negra Pa' mi bofeta, pa' mi bofeta Si tú tocas la negra No te metas con mi mujer Porque ahora la negra es la que tiene el poder Las cosas cambiaron Ya no son como ayer Si te metes con lo mío Esto va a deparar Pa' mi bofeta, pa' mi bofeta Oye, la negra se respeta Pa' mi bofeta, pa' mi bofeta Es que te arraso con ritmo y con letra Yo aquí está aún en la casa La reina del combo Yo aquí estoy muy finito Pa' mi bofeta, pa' mi bofeta